A pesar de los malos resultados obtenidos por Cruz Azul en el presente torneo, que lo tienen en los últimos lugares de la tabla general, la directiva le dará todo el respaldo al técnico Pedro Caixinha. Tenemos toda la confianza y estamos muy seguros de que el trabajo que va y que está realizando Pedro es el indicado. Que ahorita no ha dado los resultados esperados es otra cosa y lo reconocemos. Él también lo ha reconocido. Pero de eso a que pensemos o dudemos de esa decisión, no, en lo absoluto. Eduardo de la Torre, director deportivo de La Máquina, recordó que el plan de trabajo con el portugués es a largo plazo y no tiene por qué cambiar pese a la mala campaña y a la prematura eliminación en la Copa MX. Es una realidad. La Copa se fue. La Liga, en este momento estamos lejos, lo admitimos. Pero sabemos que todavía tenemos al alcance esa posibilidad. Y mientras exista esa posibilidad, estamos conscientes y estamos exigiendo y proponiendo y dialogando para ver de qué manera se puede lograr. No sé si son los peores números, ahorita me lo estás diciendo. Lo que te puedo decir es que este es un proyecto que no depende de si ganamos este domingo, si hubiéramos ganado hace dos semanas y de los resultados que podamos tener en este campeonato. Este es un proyecto donde se cree firmemente en la capacidad del grupo, en la capacidad del cuerpo técnico y reconocemos totalmente y es evidente el mal inicio que hemos tenido, pero estamos muy confiados y muy seguros de que vamos a levantar y de que este proyecto va a ser un proyecto a largo plazo. Y este es el momento indicado para decirlo porque son los momentos duros cuando vienen estos cuestionamientos y estamos ahorita en una situación de aguantar, admitir, soportar, pero vamos siguiendo adelante con el proyecto. Apuntó que la responsabilidad de los malos resultados es directamente de él y no de jugadores y técnico. Yo creo firmemente en que los refuerzos tienen un pasado que los avala para haber llegado a Cruz Azul y que potencialmente tienen mucho que darle todavía a este equipo. Son dos meses lo que tienen aquí funcionando. Yo creo que todavía su mejor versión está por venir. No, displicencia no he visto. He visto errores, he visto tomas de decisiones erróneas, he visto quizá algún desánimo en algún momento de los partidos cuando el resultado es adverso o algo por el estilo, pero creo que en la parte de la voluntad y la entrega en la cancha, el jugador está comprometido. El principal responsable del mal paso y de todo el proyecto soy yo.